Y seguimos con nuestra amplia y variada grilla de artistas misioneros. Vamos a presentar al ensamble M3 y la trova que en instantes será presente aquí sobre el escenario. Están preparando, ultimando detalles. Está todo bien, dicen los sonidistas. Está la iluminación todo de 10. El trío formado en el año 2016 por el músico Marcelo Mótola en batería, queridísimo Marcelo Mótola. Maitén Ochoa en voz y Marcelo Pérez en teclados. La banda viene presentándose en distintos escenarios de la ciudad de Posadas. Se caracteriza por dar vida a covers con distintos estilos musicales. El funk, el jazz, bossa nova, el rock argentino, el rock latino también. Actualmente M3 se encuentra trabajando en su primer material discográfico con canciones propias, versiones y por supuesto temas de otros autores que se van sumando a este material. Por otro lado, Maxi, tengo que presentar también al grupo La Trova que se forma a principios del año 2018. Abarca varios estilos musicales, entre ellos el folclore, la música latinoamericana, música popular brasileña y canciones del recuerdo. La queridísima amiga Chipi Zelaya en guitarra y voz, por supuesto. Luciana Curti en voz. Ahí está la Curti querida que también está en el coro estable del Parque del Conocimiento. Entonces con ustedes, sin más perorata, vamos a escuchar a los músicos, vamos a escuchar al ensamble M3 y vamos a escuchar a La Trova que ya están listos sobre el escenario del Montoya. Muy bien, señores, música. Entonces, feliz Día del Músico para todos los músicos argentinos. Buenas noches. Vamos. Una chalana deriva en la escurva del río que guay La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar Brillantina de agua rompe el roquear Corre, corre y corre y otro río más Corre, corre y otro río más Corre, corre y corre y corre y corre y otro río más ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que lleva adentro? ¿Será que me obliga a escuchar? ¿Sabe que no voy a hablar? Solo por el sauce se deja acariciar Cerca el río grande donde morirá Girantina de agua rompe el roquear Corre, corre y corre y otro río más ¿Será que me enseñe a escuchar el dolor que llevo adentro? ¿Será que me obligue a contar que no va a llegar al mar? ¡Canto y medeva! 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 Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros queríamos decir que estamos en representación del MUM, Músiques Unidos de Misiones. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la canción que sigue es de nuestro querido Julián Teixeira. ¿Qué decir es? Música 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 Música